Hola, buenas, todavía estoy en el vivero. Era para que vierais que le he quitado la hierba al hilo de las cornicabras estas que tenía plantas del año pasado y comentaros una cosa muy interesante que quizás muchos de vosotros no sabéis que según decía un amigo ya mayor, 80 y tantos años jubilado cuando le dije, digo, voy a cambiar de la oliva al pistacho dice, ¿y eso con qué se injerta? le dije, digo, con una cornicabra, dice, pero va a plantar de eso digo, sí voy a plantar de eso dice, pues que sepas que quien pone una cornicabra tiene arbol para toda la vida digo, y eso, porque es un arbol que aguanta mucho y por poco que lo riega y poco que le haga no se muere entonces, referiendo a eso, enseñaros una imagen para que veáis un arbol con un año que tiene lo apretéis vosotros también se ve que se ha secado puesto del año pasado se ha secado la punta pero ha cogido sus cojones y ha brotado con un añico que apenas tiene el grosor de dos alfileres juntos el tallo y ha cogido y ha echado su yema y ha brotado por el lado para que veáis los rústicos y bordes que son estos árboles para plantarlos aquí tengo los de menor desarrollo bueno, hay algunos bonitos también ya lo he sacado a hierro y gracias a Dios no me he llevado ninguno por delante este le tiré la última vez un poco de la raíz le saqué para afuera se ve que el trozo de la raíz mirad se secó pero está volviendo a brotar para que veáis que después de pasar una mala situación como estos árboles se recuperan aquí aquí no es caiga mucha planta aquí es que se tronchó el tallo principal y han brotado cuatro para que veáis como estos árboles mirad que crecimiento en un mes como ves que dice aquí y ahí, bueno, árboles a estos no se les han llegado a caer las hojas porque estuvieron bien cubiertas con el forraje y luego puse el mantón le quité el túnel y bien aguantado se ve, se nota también la tierra como aquí hace un punto para arriba y luego baja la planta hasta abajo según la dureza de la tierra aunque están puestas más altas pero ellos lo notan pero bueno, nada que era para eso para que vierais las rústicas que son las cornicabras la facilidad de brotación que tienen y luego a la hora del injerto yo creo que es con con el la especie que es más fina el pitachero por tamaño de hoja por similitud por muchas cosas yo me gusta la cornicabra ahora atlántica UCB ADES muchas clases de pies pero la zona que estoy y para el proyecto que yo tengo pensado la cornicabra es la planta que a mí me llena que así espero que os haya gustado hayáis descubierto algo que no sabíais o en su día yo lo descubrí y os haya gustado hasta otro día y ya dentro de un mes por ahí volveré a hacer otro vídeo para que veáis cómo va el desarrollo del vivero y de la planta intentaré cerrar bien esta rágica hora no vaya a ser que tengamos otra vez problemillas con los bichillos hasta luego y un saludo